No quiero ser quien me ciñe de poder No quiero ser un dueño de la calle Porque si no canto a Dios no me cante a más nadie Si no es Dios la razón de mi alegría Que en este día que cambia me duro el aire Si no es ser quien me ciñe de poder No quiero ser un dueño de la calle Porque si no canto a Dios que no me cante a más nadie Tengo motivos que pesan para cantarle y cantarle Porque él es para mis hijos Alimento el tiempo de hambre De la viuda y de los huérfanos Defensor y padre amante de mi verso Melodía de mi prosa coronante Y espero que su presencia me lleve por todas partes Que tu espíritu me acompañe en la mañana y la tarde Y cuando duermen las noches Los ángeles no me falten Porque eres un reino santo Y es más fuerte aspirante Saludos a mis parades En montañas de tu humo Hoy te rindan que homenaje Canta puesto tema suyo También debo recordarle